En el uso de la palabra y como última oradora, la diputada Jimena López. Hola, buenas noches a todos, a todas. En principio quiero agradecer al doctor Nicolás Dawidowicz, que está acá atrás. Médico, paliativista, compañero que me acercó material, que estuvimos intercambiando experiencias, yo como trabajadora de salud y él como médico, y por ahí empezar diciendo que cuántos de nosotros y de nosotras estaríamos dispuestos a soportar el dolor en nuestras corporalidades no encontrando respuesta, cuántos días soportaríamos el dolor, cuántos estaríamos dispuestos a convivir con ese dolor. Me parece que es fundamental tener en claro que hablar de cuidados paliativos es fundamentalmente hablar en el marco de los derechos humanos y pensar en un sistema de salud que ponga la atención de las personas en el centro justamente como personas. Si bien yo entiendo que es un concepto de usos y costumbres hablar del paciente, el paciente básicamente es el que espera y acá particularmente en los cuidados paliativos estamos trabajando en forma conjunta la posibilidad de acompañar a alguien que define una forma digna de morir. Entonces me parece que por ahí estaría bueno empezar a pensar que los usos y costumbres tienen que tener modificaciones en el sistema de salud para poder humanizar también las prácticas. A veces los conceptos de los usos y costumbres no logran humanizar el vínculo que hay necesariamente para llevar adelante la práctica del cuidado paliativo. Una de las cuestiones que se mencionan en el cuidado paliativo que tiene que ver con los organismos internacionales dicen en uno de los informes que plantea la OMS que el dolor no tratado se considera tortura. ¿Y por qué lo dice? Porque hay que garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de los analgésicos opioides no es sólo una medida razonable, sino una obligación legal en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Estamos hablando de opioides que tienen un bajo costo en lo que es la fabricación, un bajo costo en lo que es la implementación, pero que particularmente dependen muchas veces de la voluntad y de la acción del equipo médico, del equipo de salud que atiende a esa persona. Me parece que sí es un tema que nos interesa particularmente a todos y a todas los presentes como habíamos mencionado y que le va a mejorar la vida a las personas. Sería buenísimo que cuando ingresan al recinto mantuvieran el silencio necesario para poder terminar la exposición. Tuve la posibilidad de trabajar en el ámbito de salud muchos años, muchos años, y el cuidado paliativo es una política de cercanía que depende mucho de la impronta de la gestión que se tenga, de los recursos con los que se cuente y del posicionamiento ideológico que hay sobre las personas. Me parece que estamos discutiendo y pudiendo dar la sanción a una ley de avanzada, como dijo mi compañera Vesnesian, solamente 5 países en el mundo tienen cuidados paliativos y hay una realidad, el cuidado paliativo en cuanto a sistema de cuidados no es una implementación no eficiente de un Estado chico, es la implementación de un sistema estatal que define poner a la salud por encima de cualquier cuestión mercantilista. Por ahí también hay que aclararlo, porque no hay Estado chico que funcione bien, porque generalmente los Estados chicos dejan afuera a los más vulnerables y los más vulnerables son quienes requieren este tipo de cuidados. Cuando la incapacidad de los Estados para adoptar medidas positivas o interferir en los servicios de atención de la salud condena a las personas a sufrir dolor innecesariamente, los Estados no sólo conculcan el derecho a la salud, sino que también pueden incumplir una obligación positiva contraída en relación con la prohibición de la tortura y los malos tratos. Vuelvo al punto, sancionar esta ley, estar a la altura de las circunstancias, es entender que los derechos humanos requieren una definición política. Me parece que cuando hablamos de cuidados paliativos es la posibilidad de generar acceso a muchas personas que están pasándola mal, que tienen cuadros de salud complejos, que seguramente pueden elegir otra forma de terminar sus días, es poder contener a los grupos familiares que están cuidando a esa persona, es no institucionalizar por encima de los niveles razonables a las personas, porque muchas pueden terminar sus días dentro del ámbito de su casa, es trabajar con los médicos de atención primaria, con las médicas de atención primaria, en que apliquen las mejores condiciones para las personas. Estamos hablando, si bien es la finalidad de un ciclo vital, me parece que no dejamos de generar condiciones de salud aún en contextos muy difíciles. Sancionar esta ley es estar a favor de los derechos humanos, es estar a favor de la vida digna, del buen morir y por sobre todo de la humanización de las prácticas que dejen de ser hegemónicas. Me parece que es fundamental entender que hoy estamos haciendo historia para quienes atraviesan este tipo de situaciones, como fue la ley de oncopediatría, las leyes se tienen que vincular, me parece que es innecesario decir que el Estado chico va a poder dar respuesta a este tipo de cosas. No hay Estado chico o hay Estado grande, hay posiciones ideológicas en relación a qué políticas vamos a implementar. Y los cuidados paliativos en algún punto nos van a atravesar a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.